Con juegos didácticos y herramientas como el termohigrómetro, dispositivo que permite medir la temperatura y la humedad relativa, los estudiantes de las instituciones educativas El Ramo de Betulia, La Plazuela de Zapatoca, El Rubí y Palmira de San Vicente de Chucurí participan de la primera escuela de microclima. La estrategia que busca acercar a estos jóvenes al estudio científico del microclima y fortalecer sus proyectos educativos ambientales es una apuesta de ISAGEN a través del Programa de Monitoreo Climático Participativo que adelanta la Fundación Natura y el Programa de Educación Ambiental que opera la Corporación SIDEMOS. Lo que queremos nosotros es enseñarles un poco de conceptos, queremos que ellos sepan qué es la medición, cómo se hace la medición de estas variables que les estamos explicando qué es la temperatura, qué es la humedad relativa, qué son las precipitaciones y cómo poder medirlas, ese es como el gran reto que nosotros tenemos en estos talleres. Pues me parece muy interesante porque de manera didáctica nos enseñan a conocer el clima, el microclima y cosas que nos van a beneficiar en nuestra institución. Es bien importante para ellos y para sus familias que conozcan el comportamiento del clima y pues mediante estos talleres se ha logrado que ellos puedan realizar mediciones y puedan analizar las diferentes variables que inciden en el comportamiento del clima. El proyecto incluye la instalación de estaciones microclimáticas en las sedes educativas, cada estación se compone de un pluviómetro para medir la lluvia y el termohigrómetro para medir la temperatura y la humedad relativa. Con esta iniciativa los estudiantes refuerzan sus conocimientos en ciencias naturales y los llevan a la práctica en sus pincas. En los cultivos se pueden replicar muy bien, por ejemplo en el cacao, que si hay bastante humedad se le puede presentar una enfermedad muy peligrosa para las frutas. Durante los encuentros los estudiantes también aprenden sobre el manejo de las semillas y el cuidado ambiental. Queremos motivar mucho en la escuela también la técnica de la semilla Nendo, que es una forma de reforestar. Estamos haciendo ejercicios prácticos con greda, con abono, con semillas y haciendo todo el estudio de qué pasa con la semilla, como una investigación, acción participativa que busca que los niños se interesen en procesos científicos y que finalmente eso impacte los proyectos educativos ambientales. El monitoreo al clima de la región es un ejercicio activo y cuenta con la participación de las comunidades del área de influencia del embalse Topocoro.